Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes saludándolos. ¿Cómo les va? Muy interesante, muy interesante martes con mucho, mucho contenido. Quiero decirles que estoy bastante, bastante, bastante preocupado por lo que está pasando en Francia. Quiero decirles a ustedes que las cosas se están poniendo más complicadas todavía en Francia en un momento en donde la verdad los intereses de los políticos están primero que los intereses de los ciudadanos. Eso me preocupa mucho porque como muchas cosas que digo, una guerra civil puede ser una guerra civil que se venga en términos de morbo, se puede decir así. Cuando doy una predicción y la asumo de esa manera y digo que va a pasar de esa forma en la que se va a reunir un grupo de personas para matarse prácticamente, claro, eso a mí también, eso nos genera un cierto morbo. ¿Por qué? Porque se va cumpliendo y se va disolviendo poco a poco hasta que llega a materializarse. Como lo que les dije de Trump, ¿qué va a pasar? Está nada más esperando un último testigo y obviamente eso causa un tipo de morbo en general. El problema es de que veo que va a correr mucha sangre en Francia. Veo que se están repitiendo hechos. Fui prácticamente trasladado a lo que fue la revolución francesa en el año en donde sucedió 1800 y vi exactamente qué fue lo que pasó. La visión prácticamente fue con un sueño primeramente sobre eso y después una visión, una visión en el agua donde me llega casi todo, ¿ok? Con una guerra prácticamente despiadada en las calles de Francia. Mucha sangre en París, mucha sangre en Lyon, mucha sangre en Marsella. Creo que va a haber un gran problema si eso no para, si no se ponen de acuerdo y si este es... No quiero decir esas palabras aquí ya, pero en realidad da mucho coraje. Ese estúpido de Macro no hace lo que tiene que hacer. Simplemente es dejar todo como estaba, que se vaya tranquilo. No quiere... ¿Por qué? Porque el dinero de esa gente se lo gastó. Quiere que trabajen dos años más para empezar a cubrir todo eso que invirtieron, ¿ok? O que se robaron casi como lo que va a pasar en Argentina. Casi lo que va a pasar con Argentina, ¿ok? En una forma muy despiadada para que los franceses prácticamente pudieran cubrir algunas de las cosas que este loco, ¿ok? Acaba de hacer. ¿En qué se lo gastó? No vamos a hablar ahorita de eso. Ese es un tema económico de Francia. Vamos a meternos nada más en lo que está pasando, en lo que está sucediendo en Francia, en lo que va a llevar este... A lo que va a llevar este loco prácticamente a los franceses a destapar. Están cada vez más violentos. Ya se están agarrando con los policías. Lo dije. Va a ser. Es una predicción muy triste. Es una predicción muy completa. Es una predicción que ustedes la oyeron aquí. Que ustedes saben que aquí fue donde se dijo. Y muchas cosas más van a pasar todavía en Francia. Ese es solamente el principio. Y está mal porque mucha gente se va a ver perjudicada. Aparte de que... Esos países están abriendo una grieta muy, muy, muy fuerte a los terroristas para que vayan allá y hagan lo que se les dé la gana indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque se están reuniendo. Porque están allí. Y porque les están dando esa pauta para que vayan y hagan... Para que hagan y deshagan. Muy peligroso lo que está pasando en Francia. Casi como lo que está pasando en Israel en otro contexto. Pero ahí está. Entonces, esténse pendientes sobre Francia. Vamos a hablar ahora... Y oren mucho por ellos. Oren mucho por ellos. Y ustedes pueden prender una vela blanca. Para Francia sería excelente. Porque es un país muy importante. Es una desgracia lo que están haciendo. Esa gente va a destruir todo. Va a destruir Francia prácticamente. No va a quedar nada más alternativa que soltara la Guardia Nacional. Y se va a hacer una masacre como lo que soñé en la Revolución Francesa. Fue tanto el sueño que tuve. Todos los elementos internos de lo que fue prácticamente la post-Revolución Francesa. Cuando Napoleón tomó control, lo leí. Es una enciclopedia que tengo en mi biblioteca. Fascinado con eso. Cómo entró él al poder. Cómo poco a poco fue general de brigada. Y después fue ascendiendo poco a poco. De ser un simple soldado. Un tipo muy estratega. Pero no había visto lo previo. Entonces, compré un libro. No he terminado porque estoy en otros libros ahorita. Pero es increíble, increíble. Cómo se dio todo. ¿Y por qué? Porque los robaron prácticamente. Entraron al palacio y sacaron a Luis XV y a su esposa. Y prácticamente los masacraron, los degollaron. De una forma brutal. Creo que esto no va a ser igual. Pero creo que van a ser muchos destrozos. Se viene una locura en Francia. No saben lo que se les espera. Se viene una locura, locura en Francia. Vamos a hablar sobre el Papa Francisco. El Papa Francisco muere. Muere este año. A más tarde del próximo año, el Papa Francisco se va. Vienen muchas muertes. Esténse preparados. Van a empezar a huir. Poco a poco. Poco a poco. Ok. El primero que yo anuncie que se va. Le empiezan a seguir. Ya anunciamos varias muertes. Vean los videos. No me voy a meter en eso ahorita. Ya anuncié varios asesinatos que van a pasar. Que he visto. Vean los videos. Va a pasar. Quiero que sepan que hay mucha, mucha, este, mucha, muy mala salud. Perdón. No, mucha, muy mala salud en el Papa Francisco. Tiene un problema grande intestinal. Ok. Que estoy viendo. Que estoy discerniendo. Y va a terminar muerto en su cama. No va a ser algo de que, no lo veo que va a estar muy enfermo. Puede que sí. Puede que sí. Pero va a terminar en su cama. Van a ir a, van a ir a buscarlo. Y el Señor va a estar totalmente muerto. Así es como lo veo. Así es como lo disierno. ¿Qué implica eso? No sé qué implica eso. Yo creo que es una persona, una persona mundial. Yo creo que la, la iglesia católica ha perdido muchísimo poder. Ha hecho y deshecho. Yo la verdad, personalmente, no me considero católico. No soy católico. Tuve, este, tuve una, un, un, vamos. Muchas visiones sobre lo que han hecho. No me gusta la iglesia. No es algo que, que este, que me agrade. Creo que el Señor, este, es culpable de muchos encubrimientos sobre pedofilia. Creo que el Señor es culpable de muchos, la, 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 la iglesia católica. Vamos, teniendo, teniendo sangre judía. Les puedo decir que lo que hicieron con la Inquisición fue algo terrible. No creo que haya sido una cosa, una cosa para este, para, vamos, enaltecerlos. Este, serlos, ok. Creo que de, partiendo de ahí, es una cosa. Soy cristiano, o sea, tengo, tengo, tengo sangre hebrea por medio de mi abuelo paterno, ok. Por lo que vi, y mi abuela, y mi, y mi abuelo materno. Entonces, son muchas cosas que, que van en conjunto con eso. Este, más mi abuelo materno que se fue, este, huyó de, de Europa y se fue a Chiapas, México, a esconderse porque lo querían matar simplemente por ser judío. Entonces, son cosas que realmente, eh, se ponen a pensar qué tanto ha evolucionado, qué tanto ha evolucionado la iglesia católica en ese contexto. Yo creo que muy poco. Yo creo que es una, este, es una, eh, una vergüenza realmente que eso haya, haya sucedido. Y bueno, simplemente les quiero dejar saber un poco sobre lo que van a ver, sobre lo que van a empezar a, este, a, 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 a canalizar ustedes mismos con todos esos eventos con este señor. Creo que es una persona que, eh, eh, representa algo en el mundo. O sea, es una persona de la que todos, mucha gente que todavía tiene, son fieles, son fieles a sus creencias, son fieles a ellos, los, los admiran y los, los, los veneran. Entonces, es una persona, es un personaje mundial, es un personaje que tiene mucho que, este, es un influencer, como dicen prácticamente. Entonces, eh, no necesariamente de redes sociales, pero es un influencer. Creo que era digno de, de decir que era lo que pasaba con él. Y es digno de que ustedes también sepan que vienen cosas, eh, eh, vienen cosas muy desagradables para la iglesia católica. ¿Qué pasa después de eso? Vamos a esperar. Vamos a esperar, pero no a que se muera. Yo les voy a decir, yo voy a sentir cuando se está muriendo. Creo que estoy muy cerca de él, así como estuve de la reina. Creo que poco a poco, poco a poco, yo les voy a, les voy a ir diciendo de su deterioro, de deterioro, de, ah, how he deteriorate, cómo se va deteriorando, ah, deterioro rating. Se va, su, 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 este, forma de deteriorarse, deteriorarse poco a poco para que él pueda, eh, para que yo pueda, perdón, decirles exactamente cuándo. Creo que puedo tener, si me concentro mucho, puedo tener el día. Creo que puedo tener el día. En este caso, sí puedo tener el día. Pero simplemente les voy a decir ahorita que se preparen, porque ese señor, si pasa este año, es mucho. Yo lo veo muerto en 2023, 2024, no pasa de eso. Y estoy viéndolo muy cerca. Tuve una visión muy fuerte de él. Creo que se, creo, no estoy seguro. Creo que tiene problemas intestinales. Va a tener una, este, una, ah, una, este, hemorragia intestinal. Eso es lo que veo. Y va a terminar el señor muerto. No sé qué, no sé qué tipo de problema sé exactamente. Sé que es, este, es una, es una cosa recurrente. Y creo que va a ser, este, creo que va a ser algo donde van a encontrar una explosión en los intestinos, prácticamente para el tiempo que lo, que lo encuentren. Sea así o no, el hecho es de que el señor muere. Vamos a hablar ahora sobre, este, vuelvo a hablar otra vez, vuelvo a traer este tema colación, vuelvo a decirles que no estamos solos, estamos en una, en una, en un, entramos ya a una dimensión donde la tierra empieza a girar diferente, empiezan a ocurrir cosas, empiezan a repetir cosas, y prácticamente empezamos, empezamos a, este, entrar en una dimensión distinta. ¿A qué lleva esto? Entramos a una dimensión en donde vamos a empezar, vamos a empezar a conocer vida alienígena de otros planetas. Están aquí, no, quería hablar de esto también un poco, porque dejé un poco en concreto lo que dije hace, hace unos días. No se van a presentar ellos en televisión, no los va a presentar el presidente Biden. A ellos no les importa quién es el presidente Biden, quién es, quién es Putin, quién es, quién es, este, a, 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 sí, el presidente de China. No les interesa absolutamente nada, ellos no vienen aquí a estar alabando a nadie. ¿Sí? Ellos van a presentar con ustedes, contigo, el que me estás viendo. Ellos van a estar en las calles. ¿Qué tipo? ¿Cómo son? Son muchos tipos. Son muchos tipos los que yo veo. Los que yo veo que van a venir son grises. No necesariamente tienen que ser grises como los pintan. Son otros tipos, vienen de otras galaxias, tienen otro tipo de cobertura, tienen otro tipo de finalidad. No sé exactamente cómo, cómo puedan estar tanto en la tierra, si tienen la capacidad para estar, este, para estar, vamos, para integrarse a este sistema. Tienen una, 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 este, una, son más evolucionados que nosotros. Son más perfectos que nosotros. No se van como nosotros. Eso no significa que sean imperfectos. Creo que a la, a la, a la, a la, a la imagen de nosotros hay muchos, hay muchos, pero a final de cuentas vienen del mismo creador. Entonces, eh, somos hermanos en una cierta, en cierta forma. No expecten que van a dar una noticia diciendo que están aquí. Están como locos ahorita los, los americanos principalmente, la NASA, porque ya están viendo que se están disparciendo, se están disparciendo en tribus que son, este, eh, que son a, a, prácticamente, prácticamente, eh, totalmente ignorantes a lo que, a lo que, este, a lo que mucha, a la tecnología. Entonces, es así como les gusta a ellos. Van a empezar a integrarse. ¿Qué va a suceder? Bueno, va a suceder que van a andar en las calles. Va a suceder que van a andar en las calles. Va a suceder que van a andar, van a andar viéndolos, este, a ustedes. Van a pasar. Eh, yo no sé realmente si ellos, eh, van a tener la, 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 no lo veo así. Van a tener la, la voluntad o la, la, este, cordialidad, ¿ok? Eh, de, este, de pasar a tomar, no sé, a tomar un vaso de agua con alguien o, o algo. Yo no creo que ellos vengan a eso. Vienen a lo que vienen. Pero sí los van a ver en las calles. Sí van a ver, van a ver un tipo de, 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 de alienígenas que, eh, están aquí. Están aquí. Y yo creo que se va a abrir la puerta que se vengan a que, a que haya otros. ¿Qué va a pasar? Bueno, es muy probable que, este, que, eh, inviten, inviten al hombre a que puedan, a que pueda entrar a la galaxia de ellos. Ellos van a decidir quién. Va a haber, este, prevenciones. Les van a decir qué pasa con la Tierra, qué pasa con el mundo. Eh, yo creo que van a tener mucha información. Eh, si ellos quieren, si los líderes quieren reunirse con ellos. Yo no sé si se van a querer reunir con ellos. Yo no veo que ellos vienen aquí a, este, a, a, a estar haciendo, a estar hablando con, este, a la Casa Blanca. A la Casa Blanca les importa un comino. Ellos van a entrar a jacales y van a verse con gente. Están gente, son seres que no tienen nada que ver con nosotros. Tienen una, una, este, una forma de ser muy, este, muy diferente. Es un gran momento en el, en la historia de la humanidad. Es un gran momento en la historia de la humanidad porque nunca se había visto eso. Eh, tú que me estás viendo, tienes que ser agradecido de que pudiste haber visto esto, de que vas a poder vivir esto. Eh, mucha gente, mucha gente que ya murió y en sus, y ahorita, y ahorita mismo, y en sus mejores sueños se imaginó que iban a poder ver esto. Entonces, aprovechen esto. ¿Qué pasa? Es irrelevante si yo hablo con ellos o no. Es irrelevante si se me presentan a mí o no. Es lo que importa es que se le, que ustedes los van a ver. Y es una predicción que estoy dando. Ustedes los van a ver. Ya muchos de ustedes tal vez los han visto. No sé. Eh, hay mucha gente que, este, que no le gusta estar diciendo cosas en el internet como a mí. Hay que respetarlos muchísimo. Hay que admirarlos también muchísimo. Pero mucha gente los ha visto. Mucha gente tiene pruebas con ellos. Ya están saliendo fotos. Están difundiendo. Predicción dada. Casi por cumplirse. Ustedes lo van a ver. No tienen que, no tienen ni siquiera que, este, eh, que, eh, saberlo de mí. Hay muchos tipos. Yo no sé. Hay mucha gente diciendo muchas cosas. Hay mucha gente diciendo muchas barbaridades. Es, eh, yo lo único que les puedo decir es que todos esos mitos se van a, se van a caer. Eh, no hay necesidad de estar pensando en que, este, en que van a venir ángeles gigantes a, a, en forma de, 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 de ayudarnos o a, yo no sé. Yo creo que ellos tienen muy presente al ser humano. Dios nos hizo con un libro al veldrío. Yo no, yo no creo que ellos van a venir aquí a ayudar a nadie si ustedes no quieren ayuda. Ellos van a ir a lo que van a venir y se van a acercar a gente con la que ellos quieren hablar. Yo no sé si ellos, este, nos van a obligar a, a, a nada. Yo no sé si ellos nos van a obligar a, este, a tener una, una, este, a estar comiendo plantas. Yo no sé si ellos nos van a obligar. Yo veo, dudo mucho eso. Yo creo que a la gente, a, que, que ellos elijan, les van a dar cosas. Les van a ayudar a ciertas, a, a ciertas cosas, a ciertas, a ciertas, a ciertas decodificaciones de, de elementos. Yo creo que, este, le han dado muchísima, le han dado información. Yo creo, en cierta forma, algunas personas los han agarrado. Los han agarrado en el área cincuenta y tantas que hay aquí en, creo que esto es en California. Ha habido, ha habido, este, ha habido testigos de que han hablado con ellos. Les han dado información. Ha habido algunos que han venido también a raptar a gente. Creo que eso está prohibido ahora. Creo que ellos tienen un código donde no pueden hacer eso. Creo que muchos han, este, han, se han llevado a gente para hacer experimentos. Dice eso la gente, dice eso. Pero, yo creo que es un poco, es muy ambiguo eso. Cuando una persona tiene un, este, un tipo de, un tipo de encuentro y hace ese tipo de declaraciones. Lo primero que se ha visto, lo primero que se ha dicho, eso es lo que yo creo, es se les lleva a hacer exámenes de sangre. Ok, y empiezan a ver qué fue lo que pasó con ellos. Porque realmente nadie lo sabe. No vienen, no vienen, no vienen con cuernos, ni con cola, ni vienen con, ni vienen verdes, ni nada. Vienen como, 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 como eran. Entonces, se pueden hacer ese tipo de, 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 este, de declaraciones. Puede ser, pero en los exámenes de sangre no sale absolutamente nada. No hay manera de que dicen que tienen un chip, dicen que tienen, inclusive muchos de ellos se han suicidado. Entonces, puede que haya una, una, este, una, un término, vamos, de verdad en lo que están diciendo. Porque muchos de esos, de ellos se han suicidado. Creo que esos experimentos están prohibidos. Creo que eso es algo que no pueden hacer. Creo que los que vienen aquí, los que están ahorita aquí, no van a hacer absolutamente nada de eso. Los que hacen experimentos de vez en cuando y se llevan gente, no tienen necesidad de presentarse. Ya están aquí, ya las están. Los que están aquí, los que se están presentando, los que se están expandiendo por todo lo que es Asia. Creo que veo mucho, mucha gente, muchos en Asia ahorita. Están en el Amazonas de Brasil, los estoy viendo también ya dispersados en el Amazonas con las tribus de Brasil, enseñándoles cosas porque es así como ellos viven. Ellos viven así, ellos no viven como nosotros, con camisas de silk, con nada, ellos no andan en nada de eso. Entonces, yo no sé qué tanto ellos vayan a querer llevar una relación con todo el mundo. Sí les puedo decir que a la gente que son líderes, a la gente que está de necia con esto, no los van a aceptar, no los van a querer, no les van a decir nada. No sé si simplemente van a estar siguiéndolos como unos locos, sino para poder hablar, ustedes saben, para poder hablar con ellos. Yo creo que va a ser una locura total cuando el gobierno va a querer robarse esa, el gobierno va a querer robarse esa captura, esa información. Va a ser una locura, no les van a hacer caso, no van a poder. Van a estar con gente sencilla como ustedes, van a tener muchísimo que enseñarle a gente sencilla y en eso termina todo. Vamos a cerrar con Jair Bolsonaro, predicción se está acercando, predicción se va a cumplir, se va para Brasil, lo van a arrestar. El señor va a tener muchos problemas llegando a Brasil. Yo no sé quién le dijo a él que se fuera para Brasil, tienen un plan macabro para detenerlo. Es un señor que realmente sí hizo algunas cosas, hizo algunas, vamos, transacciones ilícitas. Ya se puede decir que el presidente no lo ha hecho. Creo que lo que hizo en Brasil, de que mucha gente fue y quiso armar una guerra civil que también se va a venir en Brasil, eso lo dije. Ya había empezado y va a continuar. Creo que el señor, no sé qué tanto tuvo que ver con eso. Yo no sé por qué lo quieren meter a la cárcel. Yo creo que es una cuestión política. Pero eso no importa, lo que haya hecho o no haya hecho, eso no importa. Lo que quiero decirles es que esa predicción se va a cumplir y ahí Bolsonaro va a terminar en la cárcel. Se va esta semana a Brasil, ahí lo agarran. Yo no sé si llegando al aeropuerto lo van a meter a la cárcel. No me pongan palabras en mi boca. Pero yo sí sé que llegando a Brasil va a tener juicios. Lo va a querer encerrar este señor. El señor está totalmente invencible ahorita. Tiene todo el apoyo de los Estados Unidos. Les está dando muchas concesiones de territorios a los Estados Unidos. Están acabando con muchas cosas de minería en Brasil. Están localizando territorios donde hay muchas cosas. Tengo noticias para ustedes. Vuelvo a decir, Bolsonaro está conectado, anclado con lo que les dije de los extraterrestres. En muchos lugares en donde ellos tienen minería ilegal, en muchos lugares donde van a querer sacar petróleo, van a estar los alienígenas y no van a permitir eso. Eso no va a pasar. Pero hay una, volviendo a lo de Bolsonaro, hay un pique que tiene con el gobierno que está actual. Y bueno, el punto es que la proyección se va a dar. El señor se va a la cárcel. El señor se va a meter a la cueva del lobo. No sé quién le dijo eso. Tiene otros cargos. Yo creo que, vamos, este señor tiene muchísimo que ver en algunas cosas que sí se hicieron en Brasil. Pero yo creo que este que está es un enigma. Tiene muchísimas cosas que no sabemos. Porque una de las cosas que está haciendo Lula, es decirle a la gente que es pro, 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 pro. Pero lo que realmente está haciendo es darle muchos territorios a los Estados Unidos, dándole muchas concesiones a los Estados Unidos. Ahorita acaba de comprar aviones de Boeing a los Estados Unidos. Los tiene aquí. Entonces, añadiendo a eso de que a este señor Trump tiene muchos problemas. Ya saben lo que va a pasar con él esta semana. No creo que pase esta semana que lo detengan. Obviamente va a pagar una fianza y se va a ir. O no sé qué va a pasar. Pero eso es lo primero de lo último. Un señor con muchos problemas, Trump. Me da mucha pena, la verdad. Pero el tema es de que se puso a hablar de Trump. Se puso a apoyar a Trump. Llegó a su lugar de Marlago. Esa es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque, vamos, Trump ha sido como un rebelde. Un rebelde para los demócratas. Una piedra en el zapato para una mujer muy poderosa como Hillary Clinton. Y todo el que esté con él, que sea que llegue aquí a Estados Unidos. Vamos, especialmente como la manera que lo hizo Bolsonaro. No lo van a aceptar. No lo van a querer. Miren lo que pasó con Putin. La guerra realmente esa de Ucrania. La armamos aquí nosotros. Ustedes saben. Silencio. Dan cuenta. Es una guerra totalmente estúpida. ¿Por qué? Porque no quiero entrar mucho en esto. Pero, ¿cómo fue lo que pasó con Ucrania? Quiero hacer un video de eso para que ustedes sepan exactamente lo que pasó. Y cómo armamos esa guerra nosotros. ¿Para qué? Para quitar a Putin, para envenenarlo, para hacer lo que tienen que hacer. Ellos ya saben. Esta señora Hillary Clinton prácticamente tiene muchísimo poder. Yo no sé si a este señor Putin lo envenenaron. No se me haría nada raro que le hayan dado algo. Era un señor que se vea sano. Era un señor que era un señor totalmente deportista. Yo no sé qué le dieron, qué le pusieron. Pero sí sé que acostumbran a hacer eso. Lo están haciendo con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro también tiene problemas de salud. Ya se los había dicho. Lo hicieron con Chávez. Entonces, quieren sacar a esa señora de Argentina también. De alguna u otra forma han tratado de... Ese es un pan comido. Eso no les va a causar ningún problema. Pero bueno, están haciendo eso. Yo creo que con este señor Bolsonaro tienen un problema. Y le dieron directamente la orden a Lula que lo tiene que encerrar. Ese señor va a ser encerrado, va a estar en captividad, creo que se dice, por un buen tiempo. Y ustedes se van a dar cuenta del desastre que se va a armar en el mundo cuando se cede la noticia. Y acuérdense que lo escucharon aquí. Quiero dejarles con eso. Espero que tengan un buen martes. Muchos destrozos en Francia. Oren mucho por Francia. Es un verdadero, verdadero desmadre lo que está pasando en Francia. Quiero que oren mucho, mucho, mucho por la gente que va a tener contacto con estos seres. Que todo salga como lo estoy viendo. Que todo esté en coordinación. Vienen de otras galaxias. Estamos nosotros entrando a otra dimensión totalmente diferente. Nos quieren decir algo. Nos quieren prevenir de algo. La Tierra entra en una dimensión totalmente diferente. Se les di la predicción aquí. Pasó y está pasando. Estamos generando diferente. Algo nos quieren decir. Traen un mensaje. Traen un mensaje. Espero que lo escuchen. Espero que mucha gente entienda qué es lo que nos quieren decir. No sabemos. Hay un mensaje. Hay un mensaje oculto. Y por eso están aquí. Es una parte del ocultismo del que siempre les he hablado. Entonces, vamos a ver qué pasa. El Papa se muere. Creo que voy a tener el día, la fecha, por lo menos, una aproximación muy cercana. Quiero que estén pendientes de... Vamos a hacerle seguimiento a esto. Quiero que estén pendientes de esta profecía. Y Jai Bolsonaro, desgraciadamente, va a terminar sus días muy mal, ese señor. No sé si va a terminar sus días muy mal, pero vienen días muy fuertes, muy oscuros para Jai Bolsonaro. Jai Bolsonaro, mi consejo es que no se vaya a Brasil. Es una locura lo que va a ser. Vamos a ver qué sucede. Estas son las predicciones del martes. Espero que tengan un excelente día. Quería decirles que a todos ustedes, si es posible que... Y les gusta. Es posible que apoyen mi otro canal. La verdad que lo tengo muy abandonado. Es un canal donde hago muchísimos videos sobre curaciones de terapia física. Si ustedes están lastimados, si ustedes están en dolor, quiero que lo vean. No es nada más eso. No queremos mezclar muchas cosas de una cosa y otra. De vez en cuando está bien. Pero bueno, pueden ver ese canal. Es su nombre. Está aquí. Ustedes lo van a ver. Pueden saltar al link y ustedes simplemente lo van a ver. Quiero que también, si pueden, si pueden, ustedes saben que tengo una página de Facebook para José Fitson Microblog. Bueno, pero también tengo una página de Facebook para lo que es mi cuestión de terapia física y entrenamiento personal. Si ustedes están en todo eso, están en pérdida de peso, están en aumentar músculos, si ustedes están en cuestión de terapias físicas, ustedes saben que estas manos han hecho mucho de eso. Los puedo ayudar muchísimo. Tengo muchísima experiencia. Tengo varios degrees de master en kinesiología, en terapia física. Me falta un poquito para terminar mi doctorado en ciencias del ejercicio. Y este, y kinetic anatomy, lo que es todo lo que es esa parte kinética de anatomía. Entonces todavía no he decidido en qué quiero hacer, de qué quiero hacer mi tesis. Está todavía eso allá arriba porque tengo otros proyectos también. Pero es un canal importante, es un canal que creo les va a aportar bastante. Es un canal que les va a decir muchas cosas. Hay cosas en inglés, hay cosas en español. Realmente no hay tanto problema con eso porque son cosas manuales. O sea que si está en inglés, ustedes van a entender mucho de lo que está pasando, lo que está viendo, porque lo transmito con las manos. Y de vez en cuando vamos a tirar un video, uno o dos videos aquí también, para que ustedes los vean, para que ustedes vean más o menos de qué más hago. Creo que eso es importante. Yo no me dedico a estar tirando cartas ni nada de eso, ustedes ya lo saben. Estoy aquí por, vamos, deseo propio. No tengo ningún tipo de interés con nada de eso. Entonces espero que me puedan apoyar en el otro canal. Es un canal muy interesante. Estamos a un poquito más de mil suscriptores. Me gustaría llegar a crecerlo. Es algo que me guste, es algo que lo hago bastante. Soy golfista. Hago artes marciales. Tengo muchísimas cosas allí. Pueden conocer un poco más de mí si les interesa. Obviamente creo que con las cosas que digo es como para tener a todo mundo exhausto. No creo que quieran ver más de mí después de tantas cosas, de tanta locura que les digo. Creo que es una realidad. Creo que son cosas buenas porque nos ayuda a nosotros a recobrar mucho de lo que nosotros hemos perdido. Creo que va a haber una reestructuración en todo. No son tan malas las noticias y se pueden ver que todo se va a empezar a reestructurar. Pero bueno, los invito a que puedan ver mi canal y que puedan decidir por ustedes mismos si es algo que de vez en cuando pueden ver los videos. Les prometo que va a haber mucha información en español para que ustedes puedan estar ahí. Bueno, ojalá que pronto podamos conectar allá también de vez en cuando. Porque pues mi prioridad es este canal y seguir creciéndolo. Creo que tenemos muchísimas cosas todavía que analizar, que ver. Y bueno, yo los invito a que lo vean. Les dejo el enlace aquí. Y les quiero dar las gracias por otra vez tenerme en su casa, en su trabajo, en sus celulares, en donde quiera que esté, en donde quiera que ustedes me pongan. Muchísimas gracias. Vamos a seguir, vamos a seguir. Y acuérdense que es muy importante que recen por Francia. O sea, suscríbanse a mi canal. Estoy haciendo videos diario. Están pasando cosas muy rápido. Entonces estamos con videos diario. Suscríbanse a mi canal. Aquí estoy. Denle clic a la campanita para que puedan ver las notificaciones. Inviten a sus amigos. Ustedes saben que es un canal que aporta muchas cosas. Y vamos a seguir hablando de más cosas esotéricas para que ustedes puedan empezar a tener un cambio. Vamos a meter un poco de todo. Yo creo que es válido, es válido que lo recomienden. Es válido que, perdón, que sigan las enseñanzas. Que aprendan mucho de lo que les estoy dando. Que entiendan que es un proceso, es un estilo de vida. El esoterismo, el misticismo, es un estilo de vida. Es un estilo de vida continuo. Es un estilo de vida de muchas formas. Nadie tiene que ser perfecto. Yo no soy perfecto. Soy más que imperfecto. Más que imperfecto que ustedes. Se los puedo asegurar. En muchas formas. Pero yo sé que hay un límite. Yo estoy preparado para dar ese salto cuando tenga que darlo. Ahorita me interesa enseñarlos. Me interesa traerles muchas de las cosas que yo he aprendido. Y muchas de las predicciones que sigo viendo. José, los quiero mucho. Cuídense mucho. Tomen muchísima, muchísima agua destilada si pueden. Es agua sin minerales. Hagan de vez en cuando ayuno si pueden. Eso es muy importante. Traten de no comer carne. Es algo que no los ayuda en nada. Especialmente la carne roja. Empiecen por ahí. Ok. Y este... Prendan sus velas. Es muy importante las velas. Los quiero. Especialmente la carne roja. Especialmente la carne roja.